En la India hasta los niños pequeños aprenden a programar. Mi nombre es Nora Beltrán, pendiente en comportamiento humano y hoy vengo con ustedes de nuevo a contarles y hablarles acerca de las competencias que requerimos desarrollar para esta nueva era de la inteligencia artificial y de la robótica y la automatización. Vamos a recordar, la India cuando se da cuenta de lo que está ocurriendo y vamos a brincar a la era de la revolución industrial inmediatamente manda a que en todas las escuelas enseñe matemática con más fuerza y luego ahora en este momento en que avanzamos hacia ya esta otra revolución muchas instituciones están enseñando lenguajes de programación como por ejemplo Python a los niños para programar, para codificar, para hacer sus juegos se les están enseñando en primera instancia conceptos, atención, conceptos de lo que son códigos, comandos y algoritmos. La siguiente lección es sobre cómo dividir una tarea, dividirla en bloques pero lo más interesante es que los niños aún no saben ni leer ni escribir y todo se les enseña con base en dibujos y en imágenes. Al enseñarles los conceptos a través de historias y dibujos y colores los niños inclusive a esta edad ya tienen los principios de lógica muy claros. Se utilizan herramientas de codificación basada en bloques que tienen que ver mucho más con la lógica, esta básica que tienen los niños que con la sintaxis que ellos pudieran manejar. Esa codificación basada en bloques es la gramática y los lenguajes informáticos. Entonces ellos a través de juegos están aprendiendo. Uno de los niños se llama Richie y le bailan los dedos, danzan los dedos sobre el teclado y la madre lo observa con gran atención y entonces ella, ¿qué es lo que dice? Él desde el principio quería aprender, yo lo escribí a la escuela tan pequeño y el niño ha resultado ser un genio para todo esto. Y entonces yo prefiero que se involucre activamente en lo que está jugando a que sea un jugador pasivo y por eso yo me involucré con él en todo este proceso de aprendizaje. Ella también ya es consciente de los estudios que se han hecho donde esta capacidad también podría tener un impacto importante en la parte física de los niños. Y es por eso que ella dice, claro, yo permito que él estudie, lo llevo a las clases, pero también siempre estoy muy atenta a dosificar los tiempos que él está haciendo estas programaciones y estos estudios. Lo llevo a hacer ejercicio, lo llevo a hacer actividad física y lo llevo también a socializar con otros porque cuando los niños entre más tempranadas se ingresan en todo este mundo de la tecnología, pasando a unos niveles, diríamos, pues como de extroversión o de socialización a unos niveles de introversión muy grandes. La pregunta es si tienes hijos, bueno, ¿cómo estás manejando toda esta tecnología con ellos? Si tú eres la persona que estás aprendiendo, ¿qué estás haciendo para aprender? Pues para los que no hemos ingresado en estos mundos aún de la programación, de la tecnología, que no somos pues ingenieros informáticos o hemos ingresado en esto, pues vale la pena que nos aventuremos y nos preguntemos, ¿qué es Python? Puedes encontrar, puedes googlear y puedes encontrar y puedes mirar y bueno, aunque no nos vayamos a dedicar a esto necesariamente, pues aprendamos de qué se trata para que así también podamos también dialogar con nuestros hijos o con las personas cercanas o conocer de qué se trata el mundo y cómo va avanzando. Así que queridos amigos, nos vemos en la próxima vez.